Monseñor, vamos a pedirle la bendición para todos nuestros televidentes de Canal 11. Cómo no, yo les pido por intercesión de San Miguel que a todos los entrerrianos nos convenza que con él podemos hacer el bien y que el bien siempre vence sobre el mal. El mal le hace mucho ruido, pero lo que vence en definitiva es el bien y San Miguel por intercesión de él puede concedirnos la fuerza para que todos nosotros construyamos un entrerrío mucho mejor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.